Hablamos con Víctor Molas, el ex presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Petropar. En una primera parte para hablar con respecto a este cierre que estaban realizando en la estación, en la planta puntualmente, de Petropar en Villa Liza. Esa movilización, ese cierre, se desactivó tras llegar a un acuerdo con el presidente de Petropar, en donde se anuncia una disminución en los diferentes precios de los carburantes. Sin embargo, el mismo cuestionó que esta reducción sea mínima. Habló que esta diferencia tendría que ser mucho mayor, incluso entre 1.000 a 2.000 guaraníes en algunos de los productos. Resaltó además que el sector privado desde hace varios tiempos, ya desde hace cuatro años prácticamente, viene regulando el precio de los carburantes en el mercado local. Y finalmente también se refirió a los camiones cisternas bolivianos, quienes llegan en este caso hasta la planta de Petropar para cargar. Petropar mencionó que esta no es la función de Petropar y hasta ahora no se entiende cuál es finalmente la función de estos camiones bolivianos, atendiendo al precio que manejan en dicho mercado, que es inferior incluso al mercado local. Sobre ese punto dijo que Petropar tiene que esclarecer esta situación. Escuchemos lo que explicaba puntualmente el presidente del gremio de estaciones de servicio de Petropar. Hoy hay una diferencia demasiado grande dentro de la región. Nosotros quedamos muy alto en comparación a Brasil, Argentina, Bolivia, de todos los países de la región quedamos muy, muy desfasados en cuanto a precio, ¿verdad? Nosotros hoy estamos casi el doble del precio dentro de la región. La excusa siempre es de que el estancaje que se compró demasiado, de que varía, te pone la excusa de que el crudo subió cuando baja, no porque el río bajó, porque cuando sube otra vez, no que el río subió. Siempre hay una excusa para no bajar los pesos. ¿Por qué? Porque viene regulando la parte privada. Hoy, hace cuatro años desde que subió este gobierno, viene regulándonos la parte privada a nosotros. Es una institución del Estado que tiene que brindarle a la ciudadanía y tiene que regular el combustible, tiene que comprar bien y no comprar negociando, porque yo creo que a propósito, y eso es una malversación para mí, yo no entiendo. O sea, ese es algo que realmente el gobierno entrando tiene que esclarecer. Porque hoy nosotros, ante nuestra presencia en la planta, desaparecieron todos los camiones, o sea, empezaron a correr todos los camiones de la planta. Y ahora salió un 40. Ahora salió un 40. Bueno. El despachante estaba en Petropar sentado haciéndole el despacho o la salida, cosa que para mí no tiene nada que ver, no sé por qué aduana tiene que estar en Petropar haciéndole gestiones a los bolivianos.